Música Ana Lucía Calderón Asensio, Coordinadora de Marketing de Cada Autoniza Chevrolet Tenemos un programa de dos fechas, empezamos hoy día, en realidad hemos empezado con una caravana, no sé si han podido observar en las afueras de Autoniza Luego continuamos con una feria de stands que continúa tanto hoy día 19 como mañana también 20, mañana es el cierre de feria, los invito a todos a aprovechar estos dos días que tenemos una campaña súper potente Tenemos entidades financieras que nos están colaborando con nosotros, las cuales son Caja Piura para la marca Isuzu y para la marca Chevrolet contamos con acceso, crédito vehicular, Santander, el grupo Santander, Pandero, acceso, no sé si ya lo mencioné Y esas BBVA y BCP, esas son las entidades financieras con las que estamos trabajando en estas dos fechas de feria Tenemos una amplia línea de SUV, camionetas, pick-ups En cuanto a Chevrolet tenemos la marca Captiva, Group, tenemos la Tracker, tenemos en camionetas también nuestros últimos ingresos, la Silverado en gama alta La Silverado, la Montan también que ha sido nuestro último lanzamiento Tenemos Colorado en High Country, en 4x4 De verdad que tienen que venir a visitarlo para poder ver físicamente cómo son nuestras camionetas, poder probarlas a través de nuestros test drive Es una invitación abierta a visitar nuestra feria de financiamiento que no se va a volver a repetir en todo el año, es una gran oportunidad Este 19 y 20 de julio estamos aquí en Autoniza Chevrolet en la avenida Manciche 1023 Los invitamos a no perder esta gran oportunidad de esta feria de financiamiento Con estas entidades bancarias que ofrecen grandes beneficios para que puedan cumplir el sueño del auto propio Mi nombre es Diego Camacho, amigo, yo trabajo aquí en Autoniza Soy especialista en lo que es la línea americana, la línea premium de Chevrolet Pero también manejo todo el portafolio de vehículos que tenemos Ya empezó, ya arrancó el día de hoy con nuestra caravana por las principales calles de Trujillo Y bueno, estamos esperando pues la afluencia de la gente Que también sabemos, comprendemos que están trabajando, pero tenemos también un canal digital Por el cual atendemos por todas las redes sociales, por el WhatsApp Y podemos brindar las simulaciones de crédito por ese medio también Los modelos que tenemos son todos en general, tanto de Chevrolet como de Isuzu Lo que estamos ofreciendo ahorita, por ejemplo, si tú le tienes miedo a un crédito por el tema de los intereses Actualmente tenemos un producto de un financiamiento sin interés Si tienes un carro, el cual ya pasa mucho tiempo, lo sigues teniendo, siguen pasando los años Y sigue ese carro en tu cochera, lo puedes renovar dejándolo como parte de pago Si estás mal en el sistema financiero, tenemos un producto para ti también Que te atiende a pesar de que tengas un tema con Infocor Así que nadie se escapa, todo el mundo tiene que tener su nuevo Chevrolet con esta campaña Que se llama Voy por mi Chevrolet Desde ya, y vamos a estar un par de días solamente Lo que sí, realmente estos precios, estos bonos de descuento Estas tasas de interés, este producto financiero también que tenemos sin interés No se va a volver a repetir ni en diciembre, es solamente por este mes de julio Así que si están pensando en comprar su vehículo, es ahora, es ahora Aquí acompañado de Miss Chevrolet y de Miss Isuzu, los invito a que puedan visitar la tienda Estamos en la avenida Manciche 1023 Somos Autoniza, como referencia está la clínica peruano-americana, es pasando el hospital regional Y los esperamos siempre con la alegría de recibirlos y poder darles la mejor atención Para que ustedes puedan renovar su vehículo o tener ese auto que tanto anhela su familia ¡Gracias por ver!